¡Estamos listos, mi rey! Dime, Diana, ¿qué es? ¿Has llevado alguna vez a tu hijo a pescar? No, nunca. La única vida que tuve el honor de conocer es la de soldado. Me habría gustado ir de pesca con mi hijo. Pero ahora... a ver qué nos depara el destino. ¡Espartanos! Cada paso dado en vuestra vida, todo ello os condujo al lugar en el que estamos. Los persas quieren esclavizarnos. Pero tengo otra idea. Yo digo que su sangre llegue hasta los dioses. Y vosotros, espartanos, por nuestros hijos, por nuestras hijas, por Esparta. ¡Espartan! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, persa! ¡Pienso llevarle tu cabeza a Gertrude! ¡Es Goria Espartana! ¡Ven a por ella! ¡Tu rindaje llega hoy a su fin, Espartano! ¡Deberé tu sangre mientras los cuerpos te sacan los ojos! ¡Puedes probar, pero fracasarás! ¡Gertrude es el rey de reyes! ¡Cuando te aplaste, todos brillarán ante él! ¡Ven, necio! ¡Calla ya! ¡Ahora morirás! ¡Espartano tiene rival! ¡Ahora morirás! ¡Ahora morirás! ¡Ahora morirás! ¡Ahora morirás! ¡Hemos sido traicionados! ¡Jerges conoce el paso detrás de la montaña! ¡Ya vienen! ¡Ahora morirás! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Antes del amanecer os tendrán rodeados! Somos espartanos Menuda novedad Espartanos Eso no significará nada Cuando Jerjes elimine a vuestra estilpe de la faz de la... Hoy Es un día que los persas no olvidarán jamás ¡Mañana! Será el día que recuerde todo el mundo Por fin Vaya, esto es serio, Leila ¿Crees que es la lanza? Es la buena El libro casi dio en el clavo Nunca he tenido tanta suerte Venga, dale caña ¿Seguro que podemos fiarnos? A ver, el libro puede... Dale ya, Victoria Tú mandas, jefa Vamos a ello Bien, pues... A lo loco He modificado algunas cosas desde la última vez Esto de la tecnología avanza una barbaridad hoy en día Puedo subir la estimulación al máximo de sincronización sensorial si te apetece Será mejor que vayamos poco a poco Entendido Si quieres algo más intenso se pueden modificar los ajustes en cualquier momento Esto me permite modificar la cantidad de información mientras estás en el ánimos Enchúfame toda la información que puedas No pienso meterme ahí dentro sin una buena guía Será un placer Puedes cambiar de opinión más tarde Una cosa, Leila Antes de empezar Si este libro dice la verdad Esta lanza Esta historia Lo cambiará todo Creo que tienes demasiada fe en una fuente poco fiable Historiador o no Este tipo escribía sobre objetos mágicos y la voluntad de los dioses No es somero Heródoto es el primer historiador conocido Y en este texto hay más verdad de la que crees ¿Se te ocurre una forma mejor de encontrar artefactos Isuke confiando en alguien que afirma haber conocido a un descendiente? Lo sé, pero... Necesito que confíes en mí Puede que tengas razón Y que este libro y esta lanza sean un mojón Pero algo me dice que no lo son Y no pienso dejar que Abstergo lo averigüe antes Tienes razón Tampoco es que tengamos mucho que perder Aunque tenemos un problemilla ¿Qué pasa? Este manuscrito está hecho trizas siendo benevolentes Y en la lanza ha aparecido el ADN de dos individuos diferentes Habrá que escoger la hebra de ADN que vamos a usar La decisión es tuya Ella nos ayudará a encontrar lo que buscamos Me da buenas vibraciones Hecho, jefa Ahora sí está todo ¡431 a.C. allá vamos! El inicio de la guerra del peloponeso Que tengas suerte ahí dentro No quiero meterte presión, pero dependemos de ti Abstergo no se saldrá con la suya esta vez Si el libro está en lo cierto y encontramos el artefacto Los asesinos tendrán por fin la oportunidad de renacer Puedes hacerlo Y oye Victoria, lee el libro Contiene secretos que yo sola no descifraré una vez dentro Sí, mi capitana Contiene secretos que yo sola no descifraré una vez dentro Contiene secretos con una 됩니다 Arrestito ni het oro He de hera rousy tostol Mulas Hefardiestros estas teh Dr. Sfotom ¡Gracias! 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 Si el Cíclope quiere enseñarme algo, que venga aquí él mismo. ¡Te las verás con el Cíclope! ¡Gracias! ¿Qué te ha pasado? No es nada, Phoebe. Ya está todo solucionado. El Cíclope otra vez, ¿eh? ¿Aún no ha aprendido la lección? Parece que no. Por supuesto, no te preves. ¿Tienes hambre, Icaro? ¿Crees que Zeus también me daría un águila, como hizo contigo, Cassandra? Dile que me dé una. Vale. Intentaré hablarle bien de ti. ¡Por fin! Bueno, ¿qué te trae por aquí? Oh, casi me olvidaba. Marcos te anda buscando. ¿Qué quiere ahora esa sabandija? No lo sé. Quiere que vayas a verlo a su nueva casa, en el viñedo. ¿Cómo? ¿Un viñedo? Malaca. Está en el camino a Sammy. Dice que se forrará con el vino. ¿Desde cuándo tiene un viñedo? Desde ayer, creo. Así que... Marcos, ¿que me debe drag más? ¿Compra viñedos? ¿Con mi dinero? No sé. ¿Dónde está la nueva y bonita hacienda de Marcos? ¿Conoces la estatua de Zeus en el monte Enos? Al sur de ahí. Bueno. Supongo que le debo una visita. Gracias, Febe. Le diré a Marcos que vas. ¡Cabeza! Se acabó la diversión. Decidle a ese tuerto que si volvéis por aquí, le arrancaré el otro ojo y se lo daré de comer a mi ángel. Veré a Marcos en cuanto me vista. No me cogerán sin armadura dos veces seguidas. Esto me lo pongo. No me cogerá. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí estás Vamos a averiguar en qué lío te has metido esta vez, Marcos Jefe, insisto, no puedes hacerlo ¿Por qué? Es mi granja, planto donde quiero Aquí las uvas se morirán, todas Tienes que olvidar lo que sabes del pasado, amigo mío Juntos revolucionaremos la viticultura Créeme, algún día te acordarás de esto y... Cassandra, loados los dioses, Febe te encontró a tiempo Que aún te oigo Estaba preocupadísimo, el cíclope envió a su escoria a por ti Creo que te quieren hacer daño Ojalá me lo hubieras dicho antes de que me atacaran Pero no se trata de eso ¿Te has comprado un viñedo, Marcos? ¿Un viñedo? ¿Y por qué no? A mí me gusta el vino, y a ti, y a todo el mundo Todos lo compran, ¿por qué no a mí? ¿Por qué no sabes cultivar uvas, ni hacer vino? Aprendo rápido, las uvas salen de la viña, y de ahí sacas el vino No es tan sencillo Pues no me conoces si te piensas que no tengo un plan ¡Marcos siempre tiene un plan! Muy bien, entonces tienes el dinero que me debes ¿Que si tengo el dinero que te debo? ¡Pues claro, claro! Bueno, ahora mismo no Pues, consíguelo Enseguida, amiga mía, enseguida Pero quizá deberías cobrarlo tú Hay un mercader en Sammy A mí no se me dan muy bien estas cosas Ya lo sabes ¿Quieres que cobre mi propia deuda? Te está esperando en Sammy, amiga Es fácil ¿Quién es el mercader? Duris, ya lo conoces Es muy amable Duris ¿Cómo puedes ser tan tonto? Deja de darle dinero Siempre me lo devuelve Después de amenazarlo ¡Exacto! Todos salimos ganando Duris consigue su dinero Yo mis intereses Y tu trabajo Refalonia es un lugar maravilloso, ¿no? ¿Dónde puede estar Duris? En una tienda de Sammy Con vistas a los muelles Ya lo sabes, Cassandra ¿Y estará ahí? Me tomas por la pitia ¿Cómo voy a saberlo yo? ¿Cómo quieres que lo haga? Pues no como hiciste Lo del aceite de oliva Con aquello Te pasaste ¿Pero me pagó? Ya no le podremos sacar nada más Si los matas a todos Nadie saca provecho Amenazarlos Y un poquito más Romper cosas También Roba el dinero Si no tienes más remedio Pero no me dejes sin clientes A menos que sea inevitable Estas cosas pasan Será mejor que tenga mi dinero, Marcos No querría tener que vender tu viñedo ¡Claro que lo hará! Ah, y hay otro asunto Que quiero hablar contigo Pero después Bien Pero me llevo un caballo Hace calor Y es un trecho muy largo para ir a pie Pero... Considéralo una inversión, Marcos Todos salimos ganando Por supuesto, amiga mía Elige el que quieras Me he decidido ¿Cuál va a ser? Ese El de la derecha Una... Una... Buena elección Pero esta raza en particular Tiene algunas rarezas Que puede que no conozcas No me gustaría Que te llevaras Un caballo poco digno Quizá debería echar otro vistazo Elige bien Me llevaré el de en medio ¿Esto... ese? Este es el que quiero ¿Estás segura? ¿Por qué? Lo estoy, Marcos Todo el mundo sale ganando Sobre todo tú Has elegido al gran Phobos Nunca me ha fallado Phobos Recuerda Cuando cobres el dinero de Duris Nos vemos en el templo de Sam Tranquilidad, Euterpe Todavía queda mucho vino a la venta Ahora no, idiota Se han llevado a Febe ¿Quién es? Los bellacos del cíclope ¿Quién sino? Y en la carretera principal Dime por dónde han ido Camino de la playa de Tímen ¿La playa? Sabe nadar Iría por ella Sí, adelante Pero no te olvides de Duris, Cassandra ¡En marcha! ¡Ela! ¡Vamos! 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 Ahí está Intentaré sorprender a esos malacres ¡Soltadme! ¡Soltadme! Como no te calles, aprieto las cuerdas El cíclope ganará a buenos dracmas con tu rescate Nadie va a pagar por mi libertad ¡Son todos pobres! No hagas ruido, Febe Me ocultaré en las hierbas altas Y no permitiré que escape el resto de malacres ¿Eh? ¿Eh? He oído algo ¡Este marco será el próximo! ¡Este marco será el próximo! ¡Hora de sacar a Zebe de aquí! ¡Cassandra, soy yo! ¡Suéltame! ¿Te encuentras bien? No ha estado mal La última vez me pusieron una mordaza para que dejase de morderles Febe, ten... Ten cuidado Estás sola desde que tú... Desde que mis padres murieron Estoy bien Te tengo a ti Y tú, a Marcos y a mí Somos familia, ¿no? Tendrás que pegarme más fuerte ¡No te rindas! ¡Pégale fuerte! ¡No te rindas! Te tengo ¡Vamos! ¡Arriba! Sí, Pate Los espartanos Se ponen en pie En cuanto caen Coge el bastón Separa las piernas Un soldado Se mantiene firme Bien Bien Acércate Ya basta, Nicolás El sol se está poniendo Es hora de cenar, ¿no crees? ¿Qué cenaremos hoy? Hoy nos comeremos al bebé, Alexios Y va a ser todo un festín No, a él no Comedme a mí Soy más sabrosa Sí, sí Tú eres dulce como la miel Vamos, entra Se va a quemar el cordero Toma Llévatelo a dormir Sí, Pater Cassandra Tú Eres mi mayor orgullo No lo olvides Traerás a esta familia La gloria Vamos 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 Gracias. Te preocupas mucho. No te preocupas bastante. Si nos cuidamos los unos a los otros, estaremos bien. Por cierto, los rufianes dijeron que te andes con cuidado. ¿Que dijeron qué? Que el cíclope había puesto precio a tu cabeza. Talos, el puño pétreo, te quiere muerta. ¿Talos, el mercenario? Siempre me pasa algo. Espero que lo encuentres antes que él a ti. Es un miserable. Buscaré el camino al pueblo. ¡Jaire! Talos, el puño pétreo. Justo lo que me faltaba hoy. Otra nariz rota. Voy a tener que hacer algo al respecto. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sammy! Duris estará en su tienda. ¡Cazando! ¡Me alegra! ¡Vamos! 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 No, no, no. 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 Se fragua una guerra y los atenienses necesitan buenos arcos para contener a Esparta. Imagino que todos ganáis algo. ¿Quién eres, Marcos? Ya te deberías haber cansado de estas... Harías una fortuna en la guerra. Además, ¿no eres una espartana de incógnito? Eso fue hace mucho tiempo. Eso fue hace mucho tiempo. Soy de Cefalonia. Déjame ver. Déjame ver. No, no, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡En fin! Marcos tiene suerte de poder echarte la culpa. No sabrás dónde están los bandidos. Hago arcos, no soy una rastreadora. Están por algún lugar de las montañas, no sé más. Yo miraría en los campamentos madereros. Aquí hay un montón de árboles. ¿Por qué necesitas ese tipo de madera? Estoy trabajando en un nuevo tipo de arco. Es más flexible, así que dura más y tiene más alcance. Solo me vale un tipo de madera muy especial que crece en las montañas altas. Me ocuparé de los bandidos. Asegúrate de hacerlo y de que sea rápido. Me encargaré de esos bandidos y te traeré la madera lo más rápido que pueda. Ten paciencia. No tardaré mucho. ¡Ja! Si supieras cuánto tiempo lleva Marcos poniéndome excusas, no dirías eso. Vale, yo hice algo por ti y ahora vas a hacer algo por mí. Tráeme mi madera. ¡Vamos! 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 Aquí hicieron su emboscada. Miraré por los alrededores un montón de huellas. Un grupo salió de esta zona, hacia el oeste. ¡Vacillaron el carro y lo abandonaron! Quien lo robó no habrá llegado muy lejos con esa carga. Por la espalda, mientras huía, debe de ser obra de los bandidos. Debe de ser el campamento de bandidos que buscó. Hora de moverse. ¡Hela! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me obligues a hacer que pare Al menos has muerto No seas movable Solo huye el culpable No seas movable No seas movable No, apágate No, no, no Mierda No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Te lo ruego. Envíanos a un campeón. Alguien digno de tu lanza. Ayuda a tu sacerdotisa en estos tiempos de dificultad. ¿Me has llamado? Oh, Casanza. Me has asustado. ¿Para qué buscas un campeón? Necesito a alguien digno de ganar la lanza de céfalo. He descifrado parte de las inscripciones de la piedra del templo. Dicen que cuando se construyó, escondieron la lanza en las cuevas que hay debajo de Cefalonia. ¿Podrías conseguírmela, no? Te daré una recompensa. Si la lanza está en las cuevas, la encontraré. Bien, tal vez seas un regalo de céfalo. ¿Cefalo tenía una lanza? Casandra, seguro que te contaron esa historia de niña. No estaba para muchas historias. Bueno, quizá no. Pero sabrás que Cefalo fundó Cefalonia e inició el linaje de Odiseo, ¿no? Su lanza era un regalo de los dioses. Dicen que siempre daba en el blanco. Debió de esconderla en las cuevas después de matar a su mujer con ella. ¿Le arrojó a su mujer una lanza que no fallaba? Estaba cazando y la huyó entre unos arbustos. Creyó que era un ciervo. Es una triste historia. Parece peligrosa. Bueno, solo si se la lanzas a alguien. ¿Para qué necesitas una lanza? No pensarás meterte a soldado, ¿verdad? Claro que no. Pero piensa en la de gente que vendría al altar si tuviéramos la lanza de Cefalo. Con sus donativos podría hacer muchas cosas. Reparar el santuario, dar de comer a familias hambrientas de Sammy. ¿Y dónde está la lanza? Al parecer está escondida en las cuevas que hay debajo de Cefalonia. Hay una entrada al norte. Quizá quieras probar por ahí primero. No es mucho para empezar. Tienes muy poca fe en los dioses. Si Cefalo quiere que tengamos la lanza, la encontrarás. Voy a ver qué encuentro. Oh, gracias. Le prepararé un lugar en el santuario. Cassandra, ¿has vuelto para hablar de la lanza? Tengo algunas preguntas más. Por supuesto. ¿Qué necesitas saber? Voy a ver qué encuentro. Voy a ver qué encuentro. Oh, gracias. Le prepararé un lugar en el santuario. Gracias. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Le debo una, por algo del pasado. Ah, ¿te ha dejado dragmas? No es de ese tipo de deudas. Poca gente acogería una fugitiva a la que sorprende robando. Era una niña. Vaya, yo soy una niña y no me va nada mal por el momento. ¿Qué quieres, Febe? ¿Conoces Causos? ¿La ciudad al otro extremo de la isla? ¿Por qué? La gente está enfermando. Mi amiga Kina también. Es por unas fiebres. Dicen que es una maldición y que necesitan ayuda de los dioses. Ya sabes que yo no lo soy. Pero, Ícaro. Es un ave. Da igual, seguro que puedes ayudar. Ah, de acuerdo. Lo investigaré. No, no, no. Eso. El cíclope y yo tenemos una cuenta que ajustar. La misma cuenta que tiene contigo, mi peleona amiga. De no ser por ti, no iría por mí, amigo mío. Es cierto. Pero te juro que acabaré con esto. Si insisten en enviarnos a sus matones, nos aseguraremos de que sea lo último que haga. Oigámoslo, pues. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tenemos que hacer, dirás? Yo el cerebro, tú los puños. Es una empresa conjunta. Lo que tú digas. ¿Qué es lo que más valora el cíclope? ¿Sus hombres? ¿Tierras? ¿Barcos? No. Su ojo de obsidiana. Ve al grano, Marcos. Tenerlo significa que ganamos y luego lo vendemos, matamos dos pájaros de un ojo de obsidiana. Será mejor que no se mueva. O perderá los dos ojos. No, no. Hay que hacerlo sin que el cíclope se entere. No pueden verte. Me vendrá muy bien mi nuevo arco. Guarda el ojo en su casa. Es demasiado valioso para sacarlo. Muy prudente hasta que le demuestres lo equivocado que está. Espera a que el sol se ponga. Cuélate y tráeme el ojo. Espero que valga la pena. ¿Sabes el valor que tiene la obsidiana en cefalonia? Nunca la he visto. ¡Exacto! Y no solo es de obsidiana. Tiene vetas de oro. ¡De oro! No me extraña que lo guarde para ocasiones especiales. ¿Y usaremos lo que saquemos para pagarle? Pagará el grueso de la deuda. El viñedo entero. Mira tú. No sé ni dónde vive el cíclope. Sigue hacia el oeste de la isla. Ahí encontrará su guarida. ¡Sí! Vale. Pero esta vez no me seas mezquino. ¿Mezquino? Me ofendes, Cassandra. Es tu rasgo característico. Tráeme el ojo y demostraré que te equivocas. Recuerda, nadie puede verte. Entendido. Hazlo y nuestras cabezas no serán trofeos del cíclope cuando éste regrese. Y ahora buscar el ojo. Si es tan valioso como dice Marcos, estará escondido. ¡Vamos! 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 Hola, ojito. Te veo. Debo intentar que no me vean. Si un mago ruido, puedo esconderme en los arbustos. Malaca. Menudo ojo debe de ser para que lo protejan así. Hay que evitar que me vean. No, 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 no. No, 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 no. ¡No! Te voy a hacer pedazos. ¡Mueres! ¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Suscríbete! 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 ¿Sabes cuántos de esos guardias había? Teniendo en cuenta todos los que aparecieron, sí. ¿Qué te dije de que no te dieran? ¡Al menos les diste una lección! ¡Todo por una puta roca! ¡Por esta roca! ¡Te dan una casa, amiga! Y aún así, no basta para pagarle todo al cíclope. ¡No te enfades! ¡Piensa en lo que nos hemos divertido! Sé. Tu diversión la pago yo con sangre. No puedes evitar meterme en líos, Marcos. ¡Esto funcionará! ¡Te lo prometo! ¡Te mentiría yo! Mejor no digo nada. Quédate el ojo, pero no lo vendas aún. Nadie se creería que lo hemos obtenido legalmente. Saben muy bien a quién pertenece. Vale. Mejor en tu bolsa que en su ojo. Creo que ya es bastante por hoy. Jaire, Marcos. ¡Eh! ¡Espera! He visto un barco que nunca había visto. ¿Y? Es una nave demasiado buena para este pueblucho. Debe ser el cíclope. Y ha traído amigos. ¿Ha vuelto? No puedo tener ni un respiro. Acaba con ellos y un problema menos del que preocuparse. Además, estos extranjeros parecen tan ricos como Creso. El cíclope les paga muy bien. Todos salimos ganando. Mal no nos irá. ¿Qué tengo que perder? ¿Tú? Si eres una ganadora donde las haya. Bueno. ¿Dónde están? En una casa abandonada de la costa oriental. ¿Quién sabe qué áureas fortunas brillan en su escondite? Envíalos a laves. Saquea todo cuanto tengan y seremos ricos. La costa oriental. Puede ser más preciso. Creo que se han instalado en una casa abandonada, cerca de un bosque, al sur de Sami. Acida con Steve. Bueno, si estos visitantes no son de Cefalonia, ¿de dónde salen? Lo único que sé es que Cefalonia es el último lugar que verán. Pero yo me quedaré esas áureas fortunas. No es negociable. ¿Ni un dragma para el hombre que te envió? El resto va a pagar tu deuda. Son mis condiciones. ¡Oh, vale! Y ahora enséñales a esos forasteros qué es ser una Cefalonia. O tu sangre, o la suya. ¡ymén! Podrían allí, pármese. ¡Muy bien! Ángel Niz przestim Corta! ¡Pl James! Gracias por ver el video.